Asmr Curioseando Sobre el Mundo Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otro video de ASMR Curioseando Sobre el Mundo Creo que así se va a llamar ASMR Curioseando Sobre el Mundo Hoy les traigo otras nuevas curiosidades del mundo La verdad no sé si seguir haciendo estas cosas, curiosidades La verdad a mí yo en lo personal aprendo mucho de cosas que no sabía Y que hasta ahora gracias al ASMR estoy investigando Y que me hace nutrir, por así decirlo, ese conocimiento Y espero que ustedes también lo nutran su mente Si se relajen, claro Y pues bueno, la primera curiosidad sería Una especie de rana venenosa tiene suficiente veneno Para matar alrededor de 2.200 personas Ahí va de nuevo Una persona, una especie de rana venenosa Tiene suficiente veneno para matar alrededor de 2.200 personas Bueno, la que sigue es El único continente sin reptiles o serpientes es la Antártica Antártica El ojo del avestruz es más grande que su cerebro El ojo del avestruz es más grande que su cerebro Yo la verdad no he visto un avestruz pero sus ojos por lo menos yo Han de estar como por acá más grandes Así que su cerebro como una nuez Como una nuez más o menos Elvis Presley tenía el cabello rubio y se lo pintaba de negro Así que para todos sus fans Ya saben que Elvis Presley no tenía el pelo negro Lo tenía rubio, así que se lo pintaba Los camellos tienen 3 párpados para protegerse de las tormentas de arena Es igual que los cocodrilos Creo que los cocodrilos por ejemplo tienen 2 Se podrían decir como ventanillas o algo así En donde lo hacen para protegerse del agua cuando están sumergidos en ella Y bueno, las mujeres parpadean casi el doble que los hombres Las mujeres parpadean casi el doble que los hombres Y pues bueno, la mayor de las partículas de polvo en las casas Están hechas de piel muerta No manches La mayoría de las partículas de polvo en las casas Están hechas de piel muerta Se rumora que chupar una moneda de cofre puede causar que el analizador de aliento alcohólico marque 0 Es que no, no sé, se recomendaron esto Los toros son talctónicos Los toros son talctónicos Los toros son talctónicos Otra sería Así como las huellas digitales La impresión de la lengua es diferente en cada persona Así como las huellas digitales La impresión de la lengua es diferente en cada persona Así que son diferentes tanto las huellas como la lengua El coral está hecho de esqueletos de pequeños animales El coral está hecho de esqueleto de pequeños animales Y pues bueno, la última sería Y no menos importante es que En Estados Unidos los policías comen donos En México comen tacos En Estados Unidos los policías comen donos En México comen taquitos El pastor Pues bueno, esto ha sido todo Espero les haya gustado Si alguna curiosidad te interesó Te causó mucha curiosidad Aquí abajo déjalo saber Y pues bueno, yo me despido Esto ha sido todo Y... Chau, chau Chau